Música Y consideramos iniciar la rueda de prensa de hoy, iniciar las declaraciones de hoy con lo que indudablemente para nosotros es una oposición de principio que tiene que ver con la lista emitida por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos que indudablemente parte por un rechazo absoluto y contundente a la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de constituirse una especie de juez internacional esa pretensión que indudablemente no es nueva y que tiene vinculación incluso con su historia en la intención no solamente de pretender tener la capacidad y la potestad de juzgar y de definir y de calificar personas, gobiernos y procesos en cualquier parte del mundo de manera unilateral por supuesto y que ante la movilización de los pueblos, ante las acciones de los pueblos en contra de las políticas que ellos imponen, que ellos imponen a nuestros pueblos su reacción sigue siendo y su actuar sigue siendo la de la arrogancia imperialista la de la prepotencia imperialista y que por supuesto nosotros del Partido Comunista de Venezuela estamos en la obligación de expresar públicamente nuestro rechazo pero además la necesidad que vemos de profundizar un poco y que llamemos a la reflexión sobre cuál es el interés de este tipo de acciones del gobierno norteamericano cuál es el interés, qué es lo que buscan, por qué ejercen este tipo de acciones no solamente hoy sino ya antes, en contra de distintos personajes de distintas personalidades indudablemente vinculadas al proceso revolucionario que está en desarrollo en Venezuela y eso tiene que ver fundamentalmente con la intención que tampoco es nueva en el mundo y que tampoco es nueva en contra de la revolución venezolana de dar la imagen internacional, de generar la ficticia y artificial y la imagen internacional de que este es un Estado forajido de que este es un Estado y un gobierno vinculado a lo que ellos denominan se han también arrogado la potestad de definir y categorizar las organizaciones y los movimientos y los procesos en el mundo y en particular en América Latina desde vincularnos con lo que ellos han dado en llamar el narcoterrorismo vinculándonos y pretendiendo asignarle, indigarle esa categoría y esa denominación a las fuerzas insurgentes colombianas, en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entonces hay la doble intencionalidad de golpear al proceso revolucionario venezolano y golpear a la insurgencia colombiana por lo cual entonces es importante y por eso decíamos la necesidad de que reflexionemos por qué ejercen este tipo de acciones el gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente es por esta razón para entonces en un momento determinado previendo la posibilidad de ejercer acciones de una escalada mayor incluso incluyendo todavía sin descartarse la posibilidad de las intervenciones de carácter militar directa o pseudo indirectamente como ahora están tomando ese nuevo modelo que construyeron con la agresión a Libia con la excusa de no tener tropas en el territorio la idea es que no se utilice el término de intervención o de invasión pero es una agresión imperialista lo que se agresió en contra del pueblo Libia y por supuesto entonces es un modelo que muy probablemente y sobre lo cual ya hemos venido alertando es un modelo que muy probablemente puedan querer seguir empleando en contra de otros pueblos, en contra de otros países, en contra de otros gobiernos en contra de otros procesos de América Latina y del mundo y en esa intención entonces van avanzando o pretenden avanzar en la generación de matrices internacionales de opinión en este caso en contra del gobierno bolivariano en contra del proceso revolucionario bolivariano y sobre lo cual entonces va nuestra alerta para que no nos dejemos engañar y esta alerta no es solamente para el pueblo bolivariano para el pueblo revolucionario que está activo, movilizado y comprometido con este proceso revolucionario de cambio esta alerta incluso también para hacer esa porción de pueblo esa porción de venezolanos y de venezolanas que no comparten hoy todavía los postulados y los planteamientos del proceso revolucionario también está llamado de alerta va para ellos, va para ellas para que no se dejen guiar, para que no se dejen engañar por estas políticas internacionales, por estas políticas imperialistas y si su intención es continuar oponiéndose de distintas maneras al gobierno bolivariano tienen toda la legitimidad y la legalidad y la posibilidad de poderlo hacer en este país distinto a Colombia por ejemplo al Estado colombiano en este país si se puede discutir, si se puede debatir, si se puede protestar si se puede uno oponerse al gobierno en cambio en Colombia son asesinados, son masacrados por el gobierno y por el Estado terrorista colombiano eso es parte de las diferencias que aspiramos se pueda a través de alertas como esta interiorizar el conjunto del pueblo venezolano y por eso consideramos muy importantes iniciativas que se siguen avanzando en el marco de proyectos y planteamientos de integración regional y subregional como recientes reuniones de cancilleres de los países del ALBA se sigue avanzando en el camino a la consolidación de la UNASUR se sigue avanzando en el camino a la constitución de la CELAC son espacios fundamentales, importantes para el fortalecimiento de la independencia y la soberanía de nuestra región de nuestros países y de nuestros pueblos por lo cual es indudable que el Partido Comunista de Venezuela resalta y respalda decididamente hay otro conjunto también de amenazas nacionales que tiene que ver con integralmente el problema de la salud para nosotros, más que un caso particular y lo hemos expresado en otras ocasiones hay que ver la problemática de la salud de manera integral es imprescindible y este es un llamado abierto incluyendo al propio gobierno nacional de la necesidad de avanzar en la consolidación real y profunda y colectiva de una política nacional integral de salud y esta política integral para lo cual será bien importante y será bien significativa la experiencia acumulada a lo largo de estos últimos años por ejemplo con la experiencia de barrio adentro pero una experiencia que si bien ha dado unos frutos significativos unos frutos importantes institucionalmente en la estructura del Estado la estructura ministerial se mantienen unas problemáticas que deben ser también resueltas no basta con la voluntad de atender un profundo sentido e histórico problema de desatención y el tema de la salud del pueblo venezolano y los avances significativos en el desarrollo de un sistema de la atención primaria de salud como es barrio adentro 1 y posteriormente los siguientes niveles barrio adentro sino que un problema básico que es el paralelismo institucional dentro de la propia política pública de salud entre las instituciones de salud pública que ya existían y la nueva institucionalidad general en torno al proyecto de barrio adentro pero que marchan en mucho de manera paralela dentro de una misma política pública que debería existir con pocos elementos de vinculación y eso genera burocratismo eso genera incluso la posibilidad de que se profundicen aspectos y posibilidades de corrupción porque el conjunto de valores todavía que no son los valores de la revolución no son los valores del socialismo de la solidaridad hacia el ser humano del humanismo hacia nuestro conciudadano hacia nuestro compatriota hacia el que tenemos cerca hacia el que tenemos lejos hacia el conjunto de la sociedad esos valores que proponga la revolución esos valores que proponga el socialismo no son todavía los valores predominantes en nuestra sociedad todavía en muchos prevalecen los valores del sistema y la sociedad capitalista que tienen y es al egoísmo que no les importa que dejar sin medicina a un niño o a un enfermo o a un embarazado si es para poderlo vender y sacar alguna riqueza alguna ganancia de esa venta entonces eso lo que está expresado en el tema de la salud y en la problemática de la salud son también dos proyectos sociales son también dos proyectos ideológicos son también dos proyectos de sistema el sistema que todavía tenemos en Venezuela que expresa problemáticas que no son nuevas tampoco que ya teníamos antes del año 98 antes del año 99 de instituciones públicas de salud con mucha corrupción con robo con desabastecimiento que no solamente tenía que ver antes con falta de inversión que en muchos se ha ido solventando a lo largo de estos años pero una inversión que muchas veces es desviada a lo interno de los propios hospitales de las propias instituciones de salud pública razón por la cual desde el Partido Comunista de Venezuela hacemos un llamado comprometido solidario revolucionario a las y los trabajadores de la salud a nivel público y a nivel privado también porque es un problema integral que debe ser atendido y hacemos este llamado a las y los trabajadores de la salud para su organización para su movilización para que sean los primeros garantes realmente de la controlabilidad y del control social sobre las instituciones de salud pública para que rechacen la pretensión de ser utilizados por la fuerza de la reacción por la fuerza de la derecha a nivel interno en Venezuela en contra de las intenciones de seguir avanzando por parte del proyecto bolivariano del proyecto revolucionario seguir avanzando en el desarrollo de un real e integral sistema de salud pública para nuestro pueblo entonces su organización es fundamental proponemos y les planteamos para esta organización una experiencia que viene dando excelentes resultados que es la de los consejos de trabajadores y trabajadoras hay un proyecto que ustedes conocen que nosotros introdujimos en junio de 2007 en la asamblea nacional y que aunque no se ha discutido todavía y no ha sido aprobado ya sirve desde hace tiempo como referencial de cómo estructurar y cómo organizar los consejos de trabajadores nosotros nos ponemos a la orden desde el Partido Comunista de Venezuela nos ponemos a la orden para ayudarnos a ese proceso de organización autónoma no es para que se convierta en una dependencia del Partido Comunista de Venezuela en modo alguno consideramos fundamental en un planteamiento histórico nuestro el carácter autónomo y clasista por supuesto de la clase obrera venezolana y los trabajadores venezolanos y dentro de ellos por supuesto los trabajadores de la salud de la salud de la salud